Una adolescente italiana falleció ayer en un atentado contra el Instituto de Brindisi. El atentado perpetrado ayer se saldó con la vida de una joven e hirió a otras siete personas. El hecho ha conmocionado a Italia, que no encuentra explicación a semejante atrocidad. El ataque aún no ha sido reivindicado y a pesar de que el fiscal nacional de antimafia, Piero Grasso, se desplazó al lugar de los hechos, se desconoce si ha sido obra o no de la mafia. El atentado fue perpetrado a las 8.45 horas con un artefacto explosivo compuesto por tres bombas de butano colocadas en un contenedor que estalló cerca del Instituto Femenino Francesca Morbillo Falcone al paso de un grupo de alumnas. La víctima, Melissa Bassi, de 16 años, murió durante su traslado en la ambulancia. Su compañera, Verónica Capodeici, de la misma edad, a la que se dio en un principio por muerta, continúa en situación crítica. La víctima, Melissa Cassi. La víctima, Melissa saúde, de la misma edad, a la que se dio en un principio por muerta, continúa en situación crítica. La víctima, ¡Gracias!